Un menor de edad sufrió un accidente cuando se preparaba para pescar con sus hermanos. El niño terminó con una flecha de metal en el estómago. Su padre, tras un viaje de 11 horas, lo llevó de San Martín a Tarapoto para que pudiera ser atendido. La flecha se quedó saltada dentro del estómago. Con una flecha en el estómago. Así terminó un niño cuando se preparaba para pescar junto a sus hermanos en la región de San Martín. Ellos todavía no se explican cómo ocurrió este accidente. No puedo explicarme, señor, cómo el niño introdujo el fierro dentro del estómago. Es una flecha. Es una flecha que tiene varias lengüetitas. Al percatarse de la situación, el padre del menor emprendió un viaje de 11 horas para poder llegar hasta el hospital del Minza en Tarapoto. Fueron 7 horas en bote y el resto por tierra. ¿No hay centros de salud por allá? Hay centros de salud, pero no se animaron a hacerla. Te puedo decir, va a ser una operación. La operación fue exitosa. Los médicos, a través de una intervención quirúrgica, lograron retirar la flecha del estómago del niño sin comprometer ningún órgano. El menor se viene recuperando favorablemente y espera poder volver a reunirse con su familia.